¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al especial 11.000 suscriptores Un vídeo un poquitín así improvisado, un vídeo que no tenía pensado hacer sinceramente No se me había ocurrido nada, tampoco consideré que dije bueno a 11.000 no los vamos a hacer Ya si eso a los 12.000, a los 13.000, bueno vamos, como dice a los 9.000 que no dice ni a los 10.000 O sea, vamos haciéndolo según nos salga un poquitín del miembro Pero ayer un chaval, Darío, desde aquí ya sinceramente dándoles gracias a tope Tenéis abajo en la descripción su Twitter y su canal de Youtube para que le sigáis Y os suscribáis, pues me mandó un regalín, un regalín me mandó por el correo Me hizo un especial 11.000 suscriptores él, o sea, me hizo un vídeo él pa' mí Yo dije, flipé sinceramente, dije bueno pues a tomar por cuento, hay que subirlo al canal Porque se lo merezco, porque llevo una puta sacada Y porque joder estos detalles, sinceramente que vosotros me dais así Pues porque os sale del rabo, pues oye, yo tengo que valorarlo, tengo que agradecerlo Y lo mínimo que puedo hacer, bien, compartilo pues para que todo el mundo lo vea, ¿no? Así que muchísimas gracias Darío, muchísimas gracias a todos también los que me apoyáis diariamente Que vais pues aquí poco a poco haciendo que el canal crezca Sinceramente, sin vosotros esto no tiene sentido, vuelvo a repetirlo, siempre lo dijo y siempre lo diré Si vosotros no veis los vídeos y no los apoyáis De poco sirve que yo suba un vídeo y tenga ahí cero visualizaciones y siete dislikes O sea, sin visualizaciones, con dislikes Nada, bueno, fuera coñas porque siempre me dejáis muchos likes también Sois unos suscriptores de puta madre Y nada tíos, pues quiero que veáis el vídeo de Darío Quiero que rebetéis a likes aquí el vídeo Y muchísimas gracias Darío, tío, y es un grande A ver cuando nos volvemos a ver ahí en mareo Y ya te doy las gracias así en persona Vamos con ello chicos, espero que os mole, rebetad el like, suscribiros Y ya sabéis, todo lo que vosotros me queráis mandar de, yo que sé, chopeos de fotos, fondos, miniatures, logos Todo lo que vosotros me mandáis yo lo comparto por Twitter, lo comparto Instagram, lo comparto por Youtube Y qué cojones, son detalles que a mí me mola también que me hagáis Así que de puta madre Vamos con el especial 11.000, vamos con el vídeo que me hizo Darío ¿Qué pasa, manes? Darío No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!